Con tanto esfuerzo y dedicación, he logrado construir mi propia casa. Vivo yo y el amor de mi vida. Y yo así digo, mami, tanto que te llamo. ¡No! Amigos, ya llegaron. Vengan, bienvenidos. Ah, no, esperemos un momento. Primero les voy a mostrar lo de afuera. Amigos, este video he querido hacer mucho desde hace mucho tiempo. Y bueno, para ustedes también, que algunas personitas me estaban pidiendo. Con tanto esfuerzo y dedicación, he logrado construir mi propia casa. Voy a hacer un house tour. Pero no dijiste que era tu tía. No, mentira, amigos. Es una bromita, amigos. Gracias a mi tía, tía. Si estás viendo este video, te mando muchos saludos a larga distancia. Que estamos en esta casa vivo yo y el amor de mi vida. Sí, amigos. Bueno, dos amores de mi vida que tengo por allá. Allá está uno. ¡Tauro! No aparece la Tauro, pero por ahí debe estar la Tauro. Así que en esta casa, amigos, vivo yo solita. Solita, tremenda casa para yo solita. Asimismo, de la limpieza de hacer, es tremenda. Así que sin nada más que decir, ya vieron lo de afuera, ya vieron todo esto. Acompáñenme adentro para mostrarles lo que tengo, lo que no tengo, lo que es mío, lo que no es mío. Y bueno, más cositas así. Vengan, vengan. Entre. Algo que me faltaba decir, amigos. Esta casa me trae demasiados recuerdos. Por eso es que estoy aquí también, porque es aquí donde pasé más de un año con mi mami desde que acabaron de construir. Aquí traje muchos recuerdos. Aquí también le encontré a mi mami, pues, p***. Y bueno, discúlpenme si es que lloro en algún momento, pero esta casa me trae demasiados recuerdos. Así que, bueno, vengan, vengan. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es este. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué algo misterioso? ¿Algo? Pues, ven, ustedes mismos, aquí no vive nadie. Aquí hay herramientas, hay material un poco de la casa. Tengo acá para mis gallenas y todo eso. Y bueno, hay un poco de material de niñeña. Vamos por acá. Este lugar es uno de mis lugares favoritos, aunque no he aprendido. Es la chimenea. Miren qué hermoso. Estas plantitas de niñeña, qué bello. Y bueno, aquí siempre a veces prendemos para asar cubies. Y también como la casa es de baldosa, es un poco fría, así que tenemos aquí. Por acá, tengo, bueno, no es mi palante, es de niñeño. No sé cómo funciona siempre cuando viene el prende, pero yo en realidad no puedo prender. No. Bueno, por acá hay un mueblecito, una cobijita de tigre que no falta para los invitados, porque aquí hace frío. Pasamos por acá, por esta puerta. ¿Qué habrá aquí? Bueno, aquí es un cuarto pequeñito, solo que no les voy a mostrar porque solo es material. Material de niñeño, hay herramientas del campo y todo eso, nada más. Venga, por acá. Esta es mi pequeña sala, bueno, mi grande sala. Y me faltan también los muebles. Por falta de una nevera, tengo dos, miren. No, miren, esta me había prestado mi ñaña hace un mes que no tenía nevera. Bueno, esta nevera, gracias a Dios, es mía. La compré con tanto esfuerzo y dedicación. Bueno, lo compramos con mi pareja y, claro, venga, venga, vamos acá. Y aquí, esta cocina es donde se arma el fuego, la magia del sabor, del sazón y de todo eso. Por acá tengo mis platos y una de las cositas más que me gusta son los envases que tengo todos los condimentos, que son todo tipo de fideos y todas esas cositas, ¿ya? Por falta de una cocina, tengo dos. ¿Ah? No, mentira. Hoy siempre tengo dos cosas químicas. Esta cocina es de mi ñaño. Mi ñaño, bueno, antes vivía aquí, así que no se lleva todo ya. Esta cocina sí es mía, mía propia. Esta la compré cuando estaba soltera. Ahorita se iba a soltera, pero, o sea, no comprometida. No quiero. Bueno, la compré cuando estuve en la universidad. Bueno, por acá tengo mis platos, aquí tengo mis vasitos, mis monedaditos, por ahí tengo mis ollitas y todo eso. Bueno, mis frutos que ya se me acabaron. Ya estamos viejas. Y este también es un lugar que me trae muchos recuerdos. Es de mi mami. Esto ya tenemos tiempo. Mi mami mandó a hacer esto porque ella era profesora y tenía que tener muchos libros. De hecho, no hemos votado sus libros. Miren, todos estos libros son de mi mami. Todo eso, todo esto. Así que ahí está, regalito. No queremos votar ni nada. Y aquí está donde hacemos baila aquí en mi casa. La radio, que ya no funciona. ¿Quién no ha tenido una radio de estos, amigos? Uy, Dios mío. Por acá es uno de los baños. Tengo unos baños. Sí, amigos, tengo todo de dos. Este es mi bañito. Mi bañito, bueno. Bañote, es muy grande. Entonces tengo para bañarse. Bueno, y ahí ya saben lo que hay en baño. Vamos por acá. Por acá, ¿otro cuarto? No, no, amigos, vengan. Por acá tengo mi de... Mi de vera casi. Mi lavadora, esa sí es mía. Bueno, ya tengo muchas cosas. Casi estoy completa, solo falta la casa. Subamos, amigos, vengan. Y la parte también que me gusta son las plantitas. Que mi niña de José Brandi no se mueve. Porque yo soy mala para las plantas, pero mi niña es muy buena. Ella le rompe una plantita de acá, le pone una mata y crece nada más. Esto le pusieron de zinc para que mi abuelita venga a dormir conmigo en carrera, pero no quiere a mi abuelita venir. Dice que le da miedo, mucho miedo a las alturas, que cuando bajan las grandes le hacen marear, así que... Ahora ya pusimos y ya no quiere ir. Ya nada más. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadros. Bastantes cuartos. Sí, no, mentira. Vengan aquí. Bueno, este cuarto son de los inquilinos. No, mentira, aquí no tengo inquilinos. Solo que aquí son los cuartos ya conocidos de los huestes cuando mi familia grande viene para acá. Pero no ha venido ya hace un tiempo. Acá también igual. Bueno, acá tenía... Cuando vengo a pintarme las uñas, vengo acá. Tenemos una camita para los que vienen acá a pedir posada. Vamos por acá. Vamos a ver. A ver, ustedes digan, ¿cuál creen que es mi cuarto? ¿Este o este de acá? Comenten en los comentarios. Comenten en los comentarios. Está este cuarto. Ah, caray. Así que venga, pero primero les voy a hacer este cuarto. Bueno, este cuarto es de mi ñeño. Mi ñeño ya no vivo acá, pero... Bueno, aquí tiene algunas cositas de él. Este es el cuarto de mi ñeño. Y mi cuarto. No, no, primero este. Este es... Ay, ¿cómo dice que va adentro? ¿Cómo dice? Ay, Dios mío. Este es el cuarto. Ay, qué mollo, qué mollo. Ya, vamos. Por acá es el baño. Este es mi baño ya. Como que, digamos, privado. Aquí tengo mis cositas. Me voy a hacer el baño. Aunque no valga ducha, pero bueno. Y mi cuarto. Fica, fica, fica. Si quieren que les haga un tour por el cuarto que tengo exactamente, ponen en los comentarios. Miren. Tiene mi camita, mi roperito, mi peinadora. Aquí lo que me regaló mi querido y novio. No, 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 esto lo tengo aquí. Ahí tiene nada más. Ah, no se pasa bien encima. Por acá vamos a pasar por otra parte que me gusta mucho de mi casa. Por aquí es el balcón. Miren este cosita. Ahorita se encuentra su peluche que tanto andaba buscando. Desde chiquito con ese peluche se crió. Miren por acá. Miren. Allá se ve todo Saraguro. Se ve por acá todo Kiskin Chin. Se ve una vista inolvidable, amigos. Si ven, esta es la vista que también es una de mis partes favoritas de acá de la casa. Porque yo a veces cuando me siento sad, cuando me siento alegre también. Vengo aquí, respiro, cojo aire. Escucho unas músicas, tomo un cafecito. Y nada más. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el primero y el segundo piso de mi casa. Ya les voy a mostrar a los alrededores también un poco. Y bueno, les voy a contar algo muy triste. Bueno, que marcó mi vida para siempre. Y bueno, ya han pasado más de seis años y sigo con ese dolor. Con quien todavía no puedo sacar. Y bueno, les voy a contar cómo pasó eso de mi mami. Bueno, yo les había hecho un story time de cómo me encontré a mi mami. Aquí era mi cuarto antes. Solo vivíamos las dos. Yo ese día venía muy, muy cansada. Y estuve con mucha gripe. Y aquí era el cuarto de mi mami. Según ese día, teníamos que encontrarnos en Loja. Pero nunca nos vimos. Le llamé más de 20 veces. Y nunca me contestó mi mami. Así que yo vine a mi casa de Loja. Y esta puerta de aquí, aquí era el cuarto de mi mami. Aquí es ahora mi cuarto. Estaba cerrada. Y mi cuarto estaba abierto. Y le dije, me voy a acostar. Me tomé unas pastillas. Y me acosté aquí en mi cama. Me acosté. Y luego de nuevo me paré. Dije, voy a ver el teléfono de mi mami. Para ver si es que está adentro. Así estuve con un vaso de agua acá en mi mano. Y luego yo salí aquí. Y así abrí la puerta. Y justo este cuarto, bueno, tenía dos cuartos, mi mami. Este cuarto era donde mi mami no le gustaba tener cama. No solo tenía un colchón así en el piso. Y yo abrí. Y les juro que le veo así acostada a mi mami así. Y yo así digo, mami, tanto que te llamo. Y después nada, no me responde. Yo me acerqué más. Aquí justo me paré aquí. Y yo ya le vi la cara así toda amarilla. Y yo tenía un vaso aquí. Y después yo así. Y ya le vi la cara amarilla. Y después de una yo solté el vaso. Y yo me dijo, ay, no. Y después yo le cogí a mi mami así como todo. Le abracé bastante. Y después mi mami a ella. Y yo no reaccionaba. Ay, perdón. Perdón, amigos. Es que siempre, siempre cuando recuerdo esto es de con... Aunque no se me da mucha tristeza. Y bueno. Y yo hace rato ya no me acordé absolutamente de nada. Yo solo grité durísimo. Y luego ya recordé cuando estaba en el primer piso. Mi abuelita me había estado dale. Haciendo a mí así que no las manos. Y luego abrí los ojos. Y dije, por favor, abuelita, dime que es mentira. Dime que es mentira. Dime que esto es un sueño. Dime que es donde está mi mami. Y mi abuelita me dice, si tu mami se fue a loja. No está aquí. Tranquila. Dije, no. Anda, a ver, a mi mami está arriba. Está arriba. Y después así se me iba la mente un rato. Se me iba. Se me volvió. Y mi abuelita ahí abajo llorando. Dijo, ¿qué sí? ¿Qué le ha pasado a tu mami? Fue un momento muy, muy duro para mí. Para toda mi familia. Todos nos sorprendimos. Porque el día anterior yo me fui a loja. Todo. Y quedó muy bien mi mami. Por eso a mí me daba mucha desesperación. Yo no vine aquí un año a esta casa. Porque yo estuve con un psicólogo. Así, bueno. Se me tratando de aceptar. Porque, bueno, hasta ahora yo le extraño bastante a mi mami. Porque ya saben, amigos. Yo aquí vivo sola en esta casa. Y me hace mucha falta a mi mamá. No puedo contenerme. No puedo contenerme. Me estoy guardando aquí. Pero, bueno. Aquí está el lugar del lecho donde pasó esto. Y por eso este cuarto yo... Yo... O sea, como que nunca me da miedo. Siempre... Siempre vengo. Así como que yo recuerdo eso. Pero nunca me da miedo. Nunca, nunca. Bueno, la parte que me estaba olvidando es esto. Del balcón. Miren. Bueno, cuando yo no estoy aquí. Aquí les dejo enterando mi cuerpo. Igual tiene una hermosa vista para allá. Bueno, amigos. Miren. Por acá... Tengo el lugar de mi madre. Que construí. Este es el gallinero. Que en el próximo video... Ya van a estar viendo un house tour de mi gallinero. Y de mis gallinas. ¿Cuántas gallinas tengo? ¿Ustedes creen que tengo más de 50? Pues... Vayan a ver mi otro video. Y acá... Esta es la cocina de leña. Donde... Aquí paramos el mote. Y todos esos. Por ahí. Ahí sí estoy en esa casita de allá. Vive mi abuelita. Bueno, con la que he estado haciendo videos. Eso creo que es este house tour de mi casa. Entre llantos y todo. Pero les mostré todo lo que les quería mostrar. Y espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, amigos!